Estamos hoy aquí para aprobar e introducir en los presupuestos de 2022 1.600.000 euros más para proteger e impulsar nuestras lenguas propias. Y lo haremos gracias al Partido Popular, al apoyo del Partido Popular a la enmienda que viene del Senado. Eso sí que suena a inocentada, señor Sayas. Y sin embargo no, no es una inocentada, va a ser así, tal cual lo digo. Así que hoy alguien podría pensar que el Partido Popular, atrapado por una súbita inspiración, ha dejado de lado su estrategia de atacar a la euskera, el catalán, el gallego, y se ha dado cuenta de que poder aprender, conocer y utilizar más de una lengua es una riqueza social y cultural que hay que preservar y proteger. Pudiera ser que se hayan dado cuenta de que a la ciudadanía vasca, catalana, gallega, asturiana o aragonesa le corresponde el derecho no solo de aprender, sino de vivir también en nuestras lenguas propias. Pudiera ser que el PP se haya dado cuenta de que las lenguas propias no restan, sino que suman, que no son arma de confrontación, sino de respeto, y que la protección de nuestras lenguas no va contra nadie, sino a favor de nuestras sociedades. Más que seriedad y política, lo que hay en juego es un juego de malandrines y guasones. Decía antes que todo esto era un juego de malandrines y desde sus filas lo han explicado con un lenguaje muy claro. Lo han hecho para meterle un gol al Gobierno, tal y como dijo el estadista de Sotosalvos que el Partido Popular tiene en el Senado. Pues miren, ha sido tal el golazo que han conseguido retrasar la aprobación de los presupuestos una semana con exactamente los mismos apoyos y con un millón seiscientos mil euros más para el euskera, el catalán, el gallego, el asturiano y el aragones. Y además, incluso en un inesperado remate del balón en el poste, quizás, quizás, ustedes mismos voten a favor de las lenguas propias de cada territorio, algo que hace unas semanas era muy difícil de imaginar siquiera. Hay que reconocerlo, son ustedes unos buenos goleadores, muy buenos. Esto debe ser la política de altura y la capacidad estratégica. Les felicito otra vez. Hoy, en medio de otra ola de contagios, estamos aquí diputadas y diputados de todos los puntos del Estado y lo que es más grave, están aquí decenas, quizás cientos de personas de los servicios del Congreso, taquígrafas, periodistas, letradas, ujieres, todos ellos expuestos a riesgo porque ustedes han decidido montar su último numerito político del año. Podríamos haber votado esta única enmienda a los presupuestos el jueves pasado durante el Pleno, tal y como se propuso, pero no. El PP y Vox querían llenar los medios con sus soflamas hasta la última semana del año y se negaron. Querían meter un gol. Pues cierran el año con su mejor retrato, señorías. Con esta actuación que ha desembocado en este Pleno, son ustedes el fiel reflejo de la incapacidad política y cultural de entender el valor y el respeto que se les debe a las lenguas propias y son también, de alguna forma, el reflejo de la irresponsabilidad en medio de una pandemia. Señorías del Gobierno, esta reforma no es histórica, pero puede serlo. Gracias. 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 Gracias.